Nuevamente, en nombre de campo, el programa que ha elegido todos los gauchos argentinos, y aquí estamos, casi comenzando con el jueguito del año, el tratorcito de la felicidad, juego que nos ha llevado Nicolás Espeto allá por los Buenos Aires queridos, nosotros lo venimos haciendo hace 15 años, y hoy no vamos a revelar quién es el invitado que lo va a ir haciendo marcha atrás o marcha adelante, como él quiera, lo va a tener que ir estacionando, pero no vamos a decir que el doctor Borocotó va a estar hoy con nosotros, no hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo, porque es sorpresa. Es sorpresa, es sorpresa, ya estamos con él, hay un montón de novedades para el hombre del campo argentino, la casa del campo argentino, la casa del gaucho queen, estuvo por la pampa húmeda y que ejemplar nos ha traído, ¿eh? Este mismo ciervo colorado lo casé yo a mano, yo solo a mano, resulta que estaba en el medio de la pampa húmeda y me aparece el ciervo y le suelto los perros, y cuando viene el ciervo a encararme con la cornamenta, lo agarro del cuello así, saco el falcón y lo deshuello, que la sangre brotaba ahí. Atención, el gaucho, ¿tuvo o no tuvo miedo? ¿Qué es la palabra miedo? No conozco lo que es miedo. El aplauso, no lo conozco en el gaucho. La palabra miedo no existe y vamos a ver este video de cómo se casa el ciervo colorado en forma artesanal. Video en el aire, sin miedo, carajo, es cura, vamos. Video en el aire. ¿Cuánto dura el video? ¡Ay, una rota! ¡Una rota! ¡Ay! ¡Sacen! ¡Sacen! ¡Vámonos, escala! ¡Vamos, aquí estamos! ¡Estamos en los sellos! ¡Desde, jugando aquí estamos en los sellos! ¡Pramitiendo que estamos en hombres de campo con diferentes sesiones! ¡Nos acercamos al living! ¡Al living de los comentarios y de las anécdotas! ¡Al living de la luz mala! ¡Vamos! El campo argentino se baña en lágrimas, ¿y saben por qué? ¿Por qué? Porque anoche ha fallecido, acá en el gallinero, en nuestra estancia, nuestro gallo matraquero. ¡No! ¡Me cacho en diez, carajo! Nuestro gran semental anoche se quedó atrapado entre los alambres queriendo escapar, atrapado ahí abajo de su bajo vientre, por querer salir del gallinero, y falleció ahí desangrado. Y este minuto de silencio se lo dedicamos a él, que ya está embalsamadito, y aquí lo tenemos. Para vos, matraquita. Yo me lo puedo llevar dos días a casa para velar. Sí, llévatelo. El show debe continuar y la música de Oval Tormenta... ¡Avejas, negras, calma, vamos! Y dice... Cuando miro las estrellas siento dolor en la sombra, y agarrar tu cuerpo desnudo y hacerte el amor en la alfombra. ¡Ese! ¡Avan, show! Y dice que tu cuerpo y el mío se abran como un libro abierto. ¡Te compré unos portaligas! ¡Ponete en cuatro! ¡Vamos en el corte! ¡Ponete en cuatro, Roberto! ¡Ay, qué temazo, Roberto! ¿Cómo puede hacer esta persona? ¿Cuándo nos vas a presentar a Roberto? Estamos en el corte, a ver si... La semana que viene presento a Roberto. ¡Ay, me voy a caer de... Me caigo de ojete cuando lo vea! ¡Ay, de aquí estamos! ¡Ay, de aquí estamos! ¡Ay, de gaucho! ¡Viva la patria! ¡Viva, carajo! En nuestro segundo bloque con un invitado impresionante. Yo lo conozco y lo tuve él en brazos de que era un puyete. Para mí el honor y el orgullo en nombre de Campos presentar... ¿Quién es el que viene hoy? ¡Borocotó, Bocotó! ¡A EL LORENZO ALBERTO BOROCOTÓ! ¡Vamos! ¡Aviva, doctor! ¡Viva el doctor! ¡Vamos, andé, doctor! ¡Vamos! ¡Aquí estamos siempre hay lugar para un amigo! Para nosotros tenerlo en el programa es un honor extraordinario. Bueno, muchas gracias. Y yo quiero decirles que a mí me emociona el tema. yo preferiría no, no, pero me emociona porque más allá que sea doctor, tiene cara de buen tipo tiene cara de ser un amigazo, bueno, pero déjelo nomás tiene alcohol, no, no, no no, no, por favor, quiero saludarte porque para mí es vos con esta imagen tierna con esta imagen tierna de amor y respeto al doctor, vamos a ver un video suyo que tenemos en Super 8 del momento en que a usted lo circuncidaron cuando tenía dos meses usted no sabe que existe esto, pero existe y lo vamos a compartir con ustedes, carajo, los petoventura vamos a ver ay, pero, ¿está en escabeche? ¿qué pasa? estás bárbaro, en serio, lo estoy viendo estás, es un pendejo es un programa rarísimo ah, no, bueno, la gente se cree con el gota ¿cuántos años tenés? tengo mucho de urológos ya cuando uno anda detrás todas las porongas vienen de punta venía de verdad vos me das el pie, ahora te lo cuento subilo agarró un calambre qué paradoja del destino le agarró un calambre al doctor corte, corte, corte terminó el corte listo, ya está seguimos con el reportaje le agarró, le estaba explicando le agarró un calambre acá al doctor no estamos exentos los que manejamos la falange de que nos agarren esas cosas ¿cómo se metió a trabajar en la televisión? porque uno parece el médico y esas cosas transmitiendo el fútbol transmitiendo el fútbol qué carajo tiene que ver a ver, va, explica un poco eso allá don Álvaro sale de donde sale el, este, el borocotó a ver, a ver de donde sale el borocotó periodismo deportivo borocotó, borocotó, borocotó paliquitún pimpa tíngala, tíngala borocotó, borocotó tíngala, vamos a repetirlo a ver, a ver enséñenos esa canción ¿cómo es? no, no me puedo parar no, paramos, no, paramos no, no, pero si hay respeto si hay respeto por supuesto a ver borocotó, borocotó, borocotó paliquitún pimpa tíngala, tíngala, borocotó borocotó, borocotó deje, deje, por favor pero que no escuché, no escuché borocotó, borocotó tíngala, póngamela, póngalame siéntese siéntese el problema de la culebrilla, doctor culebrilla cuando se agarra el comienzo se toca con la cola y se termina porque fíjese no, 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 pero fíjese ahí no ataca la culebrilla se ataca por acá no, no, no fíjese que le vamos a agarrar a una culebrilla porque es la culebrilla ¡ay, tiene la culebrilla! ¡es curado la culebrilla! ¡ay, la culebrilla! ahora sé qué culebrilla será pero que tiene un mal aliento esta culebrilla venga porque ahora vamos a hacer el juego que nos ha llevado oportunamente Nicolás Espeto estación el tratorcito voy a vacunar a los gatos ¡corte! y enseguida volvemos en nombre de campos vacunación para todos ¡vamos! la primera ¡ay! ¡está aceitosa! ¡está aceitosa! no me diga que le duele pero fíjese que chiquito ¡vamos! lindo tamaño 25.8 ¿qué pasa esto, doctor? ¡ay! ¡toma! ¡me mató! ¡epa! a ver usted ahora estoy como vacunando en el campo como se vacunan las vacas una tras de otra vio con las mismas ¡ay! ¿es 25.8? ahí está 25.8 te veo a las 8.25 yo también me llamo ¡ay asesino! no es de los 33 ahora lo vamos a vacunar a ustedes ¡no! ¡vamos doctor! ¡vamos doctor! ¡vamos doctor! ¡vágame hombre! ¡venimos! ¡vamos! ¡ya estamos vacunados por el rastrojo el mal de rastrojo que nos tenía mal a todos los gauchos y hablando de gauchos momento de que el campo argentino tenga un conductor de lujo al doctor Borocotó que va a estacionar el doctorcito de la alegría si lo hace en menos de 15 segundos le llevan a sacar un quincho de regalo así que aquí estamos préndalo comienza el gelo en pantalla y adelante el aplauso para Borocotó ¡vale! ¡vamos! ¡epa! ¡esa! ¡vamos doctor! ¡y! ¡vamos Lorenzo! ¡vamos Lorenzo! ¡vamos Lorenzo! ¡vamos con nada Lorenzo! ¡vamos Lorenzo! ¡esa! ¡vamos Lorenzo! 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 Con Borocotón que hizo la cosa Apáguelo, apáguelo nomás Venga con nosotros El aplauso Esto ha sido hombre de campo y cuna Nos vemos la semana que viene Con muchos más premios de llegado Y Borocotón para todo el mundo